¿Qué es la biodiversidad? Realmente Leticia, como sitio geográfico y con todo su potencial biológico, tiene todo el potencial para ser una biodiversidad. ¿Qué necesitamos? Que todos tengamos una actitud diferente, que todos pongamos nuestro granito de arena, tanto las instituciones como las personas de pie. Yo pienso que deberíamos generar un modelo de vida en términos a manejar bien los residuos, a reciclar, a tener bioenergías, a todas estas cosas que nos permitían desarrollar una biodiversidad Leticia fácilmente. Para mí, desarrollar un modelo de vida, comprometernos con esto.